Amigos, antes de comenzar con esta revisión, quiero decirles que tenemos un sorteo activo en mi canal de vlogs de tarjetas de Google Play Si tú te quieres ganar una tarjeta de Google Play de 100 pesitos, vamos a estar sorteando muchas tarjetas cada semana Así que ve a seguir mi canal, ya les estaré diciendo cómo hacer la dinámica, pero les digo que es bien sencillo Somos poquitos en ese canal ahora mismo, así que tienes mucha oportunidad de ganar Ve a asegúrate de seguirme, está aquí en la descripción, como quiera está apareciendo el nombre por acá Ángel Nava, básicamente subo vlogs de lo que hago día a día Y bueno chicos, también están bien divertidos, así que apoyan, apoyan el contenido y los veo por allá Ahora sí comenzamos Bueno amigos, ¿cómo estamos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal, bienvenidos a un nuevo videazo Y chicos, el día de hoy tenemos una comparativa, un cara a cara, de verdad un versus que me lo habían pedido demasiado El Xiaomi Poco F3 versión de 8 GB de RAM contra el iPhone 11 de 4 GB de RAM Tenemos mitad de RAM en el iPhone, pero esto no impide tanto que uno u otro pueda ganar Estaremos viendo qué tal se comporta y cuál vale más la pena, sobre todo en Free Fire Que es la comparativa que estaremos haciendo Este versus vamos a estar jugándolo en Free Fire Max Básicamente veremos cuál conviene más por su precio, por su sensibilidad, por la batería, rendimiento Bueno, iremos viendo todo tipo de pruebas, también haremos pruebas de temperatura Pruebas de Antutu Benchmark, de Geekbench y también Wildlife Que básicamente son pruebas donde son benchmarks fuera de Free Fire Para los que les interesa también saber qué tal corre cada uno Pero igual les recuerdo que próximamente estaré subiendo más versus en más juegos que ustedes me pidan Así que coméntame, coméntame cuál juego quieres ver en estos dos celulares y en estos versus Para hacerle obviamente el respectivo revisado y ver con cuál es mejor Pero aquí lo que más nos puede en duda es el precio Básicamente ese iPhone cuesta más o menos 13 mil pesos mexicanos O sea, 650 dólares aproximadamente Y este vale solamente 350 dólares Vemos una diferencia grandísima de precios Sin embargo, veremos cuál gana Porque muchos dicen que gana este por varias razones Pero en lo personal yo creo que este vale un poquito más la pena por varias cosas Que lo estaremos viendo en este video, como les digo Así que bueno, vámonos directamente a comenzar Pero sin antes les quiero pedir un muy buen like aquí abajo Que me apoyen con esos buenos likes Les agradecería un montón Espero que este video sea bien, bien apoyado por todos ustedes Y ojalá, ojalá podamos llegar a mucha más gente Si tú eres totalmente nuevo, recuerda suscribirte Es bien, bien importante, se los digo de corazón Y espero me puedas apoyar con una suscripción Es totalmente gratis, cracks Y bueno amigos, también les recuerdo que mis links de Whatsapp Mis grupos y todo esto de Instagram Está aquí en la descripción Porque muy seguramente a lo mejor eres nuevo No conoces mucho el canal Te recomiendo pasarte por todo el tema de los links Que es bien importante Dicho esto, comenzamos ahora sí con este Versus Y veamos qué tal se comportan estos dos celulares en Free Fire Vamos a darle Y bueno amigos, me lo pidieron muchísimo Por acá estamos ya frente, cara a cara Un iPhone 11 de 4 GB de RAM Con un procesador Bionic A13 Contra un Xiaomi Poco F3 Versión de 8 GB de RAM Y un Snapdragon 870 Básicamente dos celulares Pues podría decir de alta gama Digamos así Porque los procesadores que tienen son alta gama Tal cual Puede que las prestaciones sean un poco diferentes En algunas que otras cosas Pero en general El procesamiento bruto En ambos tenemos un procesador muy muy bueno Tenemos muy buena RAM en ambos también A pesar de que iPhone tenga solamente 4 No importa porque está súper bien optimizado Gracias a su sistema operativo Y bueno en este caso Lo estaremos probando en Free Fire Pero sin antes comenzar Que quiero decir que las actualizaciones Que tenemos por acá La del iPhone es la 15.3.1 La última que ha salido Y bueno también el Xiaomi Poco F3 Tenemos la última La 12.5.6.0 Estable ok Son las últimas actualizaciones Que nos dejan aquí Tanto en configuraciones Pero eso lo estaremos viendo A ver qué tal se comporta hoy en día Vamos a comenzar Primero que nada Que con el Xiaomi tenemos 88% batería Y en el caso del iPhone tenemos 48% Y bueno gente Lo he dicho Vamos a comenzar ahora sí Abriendo el Free Fire Al mismo tiempo Vamos a comenzar en 3, 2, 1 Vamos allá Le picamos al mismo tiempo Veremos cuál es el que abre más rápido Recordemos Aquí tenemos una opción de Game Turbo La cual mejora muchísimas cosas En el caso del iPhone Se abre así Tal cual Nativamente Y bueno Estamos viendo que acá En el caso del iPhone Abrió más rápido Ojito por ahí Vamos a ver qué tan rápido Ya estamos por acá en el menú Y apenas acá está cargando Ok Lógicamente Y ya lo saben muchos Que el iPhone siempre abre más rápido A pesar de que sea el iPhone El iPhone 5 El iPhone 6 El 6S Aún abre mucho más rápido Que muchos Androids Hoy en día Así que por ese tema Creo que no podemos decir mucho Pero sí que es cierto Que el iPhone siempre va a abrir más rápido Y creo que es por el tema De optimizaciones De sistema operativo Y demás Aquí estamos viendo ya un poquito De cómo está cada uno En este caso tengo mi cuenta principal Que es la de Minded Y en este caso tengo una cuenta Botsit Ok Ahí para que vean diferencias Ahorita iremos viendo diferencias de pantalla De procesador De RAM Todo lo estaré platicando en este video Así creo que es un video súper completo Para que me hayas dejado tu buen like Y chicos rápidamente El tema de gráficos Vamos a ponerlo por acá Gráficos Tenemos gráficos en máximos Alta resolución Tenemos también la sombra encendida Filtro en vívido Y unos FPS altos En el caso del Xiaomi Tenemos de este lado Una También la misma configuración En teoría ¿no? Ok Solamente el filtro Hay cambiarlo a vívido Iniciamos a buscar partida Mientras tanto les platicaré un poquito De las diferencias más grandes que vemos Porque bueno Ambos son dispositivos De muy muy buena calidad Quiero decir que El Xiaomi Se destaca más Por su calidad precio Ya que tenemos Un panel AMOLED Tenemos un panel AMOLED De 120 Hz De tasa de refresco Tenemos una pantalla De 6.67 pulgadas Como podemos ver Si hay mucha diferencia En cuanto a pantallas A ver Ya estamos entrando ahora si A la partida Veremos cual entra primero Ok Entró más rápido El iPhone Por muchísimo Vemos que el Xiaomi Está teniendo sus complicaciones Ahí en entrar Vale chicos Ya mutea ahora si A las personas Que están hablando por ahí Pero así a simple vista Podemos ver que la pantalla AMOLED Tiene unos mejores brillos En este caso Tiene un mejor contraste Tiene un mejor negro Y en el caso del iPhone Pues una pantalla IPS Solamente de 60 Hz Ok Esas son las diferencias Más grandes en las pantallas Eh Quiero decirles también Que el tema de la tasa De respuesta táctil En ambos es muy similar Pero en este caso El Xiaomi Le gana un poquito más Porque tiene 360 Hz De respuesta táctil Cosa que bueno Lo iremos viendo ahorita Más adelante La sensibilidad De momento estoy hablando Un poquito sobre los celulares Para que ustedes vean Cómo son cada uno Y ahorita empezamos ya Con las pruebas Ahora si no Vemos que ambos Abrieron súper bien El Valeroyal Ninguno de los dos Tenemos complicaciones Hoy en día Para el tema de Free Fire Ok Eh Va bien La verdad es que Está bien optimizado Ambos celulares Están excelente No me quejo Sigue cierto que me gusta Mucho más El poco F3 En el tema Que la pantalla es más larga También los colores A veces me gustan más Porque siento que están Como más realistas En el caso de Lightroom Pueden ver que son Un poquito más cálidos No sé si decirlo así Como más fríos Y bueno Eso depende también Porque aquí en el F3 Tengo instalado un filtro Donde yo le puse Un poquito de Bueno pues de diferentes colores De paleta de colores Contrastes y demás Así que sí Esos son los cambios Más drásticos También quiero decir Que en el F3 Le agregué en el Game Turbo Una configuración Donde Este Tenemos una mejor sensibilidad Entonces ahorita Lo iremos viendo todo eso Pero así a simple vista Podemos ver que Los colores Y bueno Todo lo demás Es más bonito en el F3 En el caso del iPhone Sí que es cierto Que también se ve muy bien Lo que aquí destaca en el iPhone Son las sombras Y también El tema del De todo el brillo Todo lo que es El sol y todo esto Pueden ver que miren Ahí está un poquito más Estamos viendo ya Cómo se ve aquí A ver Vamos a ponernos donde mismo Vamos a ir poniéndonos de mismo Y ahora sí Veamos diferencias Aquí está el iPhone 11 Vemos que el iPhone 11 El tema de las sombras El filtro vívido Lo toma muy bien Me gusta mucho Porque aquí los colores Como les digo Todo el tema del sol El brillo Lo toma excelente Pero Veamos acá en el F3 Que lo toma un poquito más Un poquito más calmadito El tema del brillo Pero las sombras Y el contraste Es mucho mejor Y podemos ver que los colores negros Se destacan mucho más Por su pantalla AMOLED En el caso Bueno pues del iPhone Veamos que Allí se ve bien O sea se ve bien texturizado El árbol Pero No se ve con el tema De las sombras Como se ve acá Que se ve un poquito más realista El árbol No sé si lo notan Se ve un poquito más Como si estuvieras tú dentro del juego En este caso se ve más texturizado Más bonito Sí Y bueno pues en el F3 Sí Así que Esas son las diferencias más grandes Que vemos en las pantallas En las texturas Definitivamente Yo me quedo más con las del F3 Primero que nada Quiero decir eso En la del iPhone 11 No se queda nada atrás Recordemos que son dispositivos De un precio muy diferente Ok Ok aquí tenemos un brother Aquí acaba de llegar un brother Qué loco eh Ok acá llega un brother por acá Voy a intentar considerar más Con el F3 Veamos si puedo considerar Mitas por acá De igual manera Voy a mover a mi otro bot De este lado Ok Intentaré considerar más por acá A ver si puedo deliter a alguien Porque definitivamente Hay raza por acá Ahí estamos el primero Ok Dejemos de correr por acá Con el otro monito Ahí vimos el primero El sonido del F3 Es una cosa que a mí también Destaca mucho Y me encanta Porque Tiene bocinas Tanto por arriba Tiene dos bocinas acá arriba Y por la parte de abajo Tiene una bocina también muy grande Así que el sonido en este F3 Es demasiado De hecho ahora mismo Lo tengo muy alto Tú disparas y te quedas sordo Aquí Tiene un sonido pues Dolby Dolby Surround Si no estoy mal La verdad es que suena muy muy bien Como les digo Es un sonido excelente Para el tema de jugabilidad Y también para las películas Y todo esto A mí me gusta muchísimo Y bueno amigos Aquí estamos viendo un poquito Del gameplay Podemos ver que la sensibilidad Tenemos en 100% Y bueno vamos a intentar ver Si podemos levantarla Mira alguien por acá Me parece que por acá atrás Hay un botcito A ver si aún sigue O no será el que maté No sé si es el que maté Como quiera sensibilidad Ahorita más de rato Lo vamos a estar viendo En entrenamiento Para que ustedes vean Cómo se comporta cada uno Y ustedes juzguen Recuerden que yo no soy El más bueno de este mundo Pero mira Ahí estamos viendo El tema de la sensibilidad Se me acabaron las balas Se me acabaron las balas A ver vamos a matarlo con esta A ver con esta Perdón Ahí está Lo eliminamos Perfecto Uy tenía balas Perfecto Me viene de maravilla Bueno vámonos para arriba Y ahora vamos a darle El turno al iPhone 11 Vamos a pasarle Con una mano Ahí está Vale 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 Perfecto Tenemos ya armas por acá Vamos a ver Ahí está Perfecto Vale amigos Aquí estamos ya en el iPhone 11 Como pueden ver Esto es jugar en mi iPhone 11 Como les digo Ninguno de los dos Tienen lag Ninguno de los dos Tenemos problemas de jugabilidad Pero me siento un poquito Más cómodo en el iPhone 11 Por el tema de que la pantalla Es más chica Es un poco más agarrable También el celular como tal No sé Tiene un poquito más la sensación De poder agarrarlo fácilmente Y además También los bordes Son un poco más grandes Que para muchos no les gustará Pero a mí lo personal Me gusta más Porque así no cliqueo Con el tema Pues de que a veces Hago un click falso Donde no quiero En el F3 Me pasa muchísimo Que estoy jugando Y de repente le pico acá Por accidente Así que Esas son las cosas más destacables Creo que me van a matar En el otro En el otro monito Pero no pasa nada Vamos a ver si lo podemos Deletear antes de eso Ahí vemos Ahí vemos Un tirito para el suelo Vámonos Recio Parece que está llegando gente Ok Uy loco Vieron eso Vieron eso Que buen tiro Con el iPhonecito El iPhonecito Yo creo que es Una de las cosas más Más hermosas La sensibilidad Hasta la fecha Sigue siendo mucho mejor En el iPhone 11 Porque si sabemos Que no sé que tienen Las pantallas del iPhone 11 Que simplemente Es muy buena Para levantar Mira Pero Yo quiero decir Que la del F3 Me ha gustado mucho Últimamente Y a comparación Yo creo que en calificación Le daría al iPhone Un 10 Y a la pantalla Del Poco F3 Le daría un 9.5 Porque la verdad No se queda nada atrás A ver Ahí está Esta es la del iPhone 11 Vemos por ahí Estamos tirando con el AK Ok Esto es tirando con el AK Ahora vamos a hablar Del precio Creo que es una cosa Súper importante Diferencias de precios Vemos muy altas Primero que nada Este Xiaomi Poco F3 Nuevo En la versión de 8 GB De RAM Cuesta alrededor De los 6.500 pesos 7.000 pesos Lo vemos hoy en día Ya Porque está rebajado Ahora mismo Está empezando a bajar De precio Y en el iPhone En el iPhone 11 En este caso La versión de 64 GB De 4 GB de RAM Porque es la única versión Que tenemos Cuesta mucho O sea cuesta 13.500 13.500 pesos Ahora con versión a dólares Ojo Tenemos gente A ver Ah mira Hay otro por acá también Ahí está Vamos a pegarle Ahí tenemos la aquí Me parece que viene También alguien En camioncito Pero no pasa nada El de acá lo eliminamos Oh lo bestia Me acaba de atropellar Loco Ah venía a atropellar acá No Venía a atropellar acá Bueno vamos a vengarlo Vamos a vengarlo Con nuestro iPhone 11 Vale chicos Estábamos hablando Sobre el precio De los celulares En este caso El iPhone Está sobre unos 650 dólares Aproximadamente Eso es lo que cuesta Ahora mismo aquí En México Ok 650 dólares Es lo que cuesta En la mayoría de países Y bueno Vemos que pues tenemos Un rendimiento muy bueno En general El iPhone 11 Aún se sigue manteniendo En lo de la alta gama Porque sí que es cierto Que nos brinda Muy buena experiencia en juego También tenemos Unas muy buenas cámaras Batería La verdad es que ahorita Vamos a ver cuánto rinde Pero sí les puedo decir Que el F3 le gana por mucho Bueno pues nada más Eso es el costo de este celular Vale la pena por el precio Claro pues yo lo he comprado Ya cuatro veces Y básicamente Lo sigo comprando Porque es un muy buen celular Que te brinda muy buenas cosas Y sobre todo A un precio No tan elevado Y eso es lo que más me gusta De este iPhone 11 Ahora en el caso del F3 Que lo tenemos por acá atrás El costo del F3 Básicamente Es de casi La mitad De lo que cuesta Bás o menos cuesta 350 300 dólares Hoy en día Con las rebajas Que tenemos Así que Realmente Sí es un precio Muy muy diferente Tenemos tal cual Mitad Tal vez mitad De todo lo que vale El iPhone 11 Y el rendimiento Que nos brinda Es muy igualado A la del iPhone 11 Muy muy igualado Si no es que posiblemente Mejora en muchas cosas Uy no Así como metemos tiros Con el iPhone Con el iPhone 11 Vieron que no más O sea yo le cliqueo Levanto un poquito la mira Y metemos rojos A ver a ver Se asoma este brother Uy no 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 hermano Esta arma cual es Esta arma está rotísima Eh gente Está rotísima Ok Ahí están viendo Como quiera gameplay En el iPhone 11 La verdad es que En mi F3 Me hubiera gustado jugar más Pero me eliminaron en corto Y es muy complicado Se ir jugando Con una mano solamente Vamos a curarnos por acá Entonces en conclusión Yo creo que la verdad Vale mucho más la pena El F3 Si tú no te importas O sea si tal cual No tienes mucho efectivo Si solamente quieres tener El tema de rendimiento Y potencia bruta El F3 se destaca muy bien Vale chicos Ahí está Tuvimos una win Ganamos Estuvo muy bien Creo que la comparativa Ahí quedó más o menos Y creo que lo que todos Quieren ver ahora mismo Es cuánta temperatura Tenemos también De calentamiento Temperatura más o menos Tenemos aquí En el iPhone 11 Tenemos una temperatura De 36 grados Nada mal 36 grados tenemos En el iPhone 11 Y bueno En el Xiaomi Poco F3 Vamos a calcularlo Temperatura de 31 grados Por acá 32 33.9 Ok 34 Creo que es la temperatura 35 Estamos llegando casi Bueno 35 grados Contra 36 grados En el iPhone 11 Vemos una temperatura Muy similar Y bueno Vamos a ver El tema de la batería Ahora mismo Cuánta batería nos gastó Tenemos ahora sí 41% En el iPhone 11 Y bueno Aquí está apareciendo Cuánto se gastó En el iPhone 11 Más o menos Y ahora veremos En el Xiaomi Poco F3 Cuánto nos gastó 83% Literal no nos gastó Casi nada Empezamos con 88 Bestias Si hay mucha diferencia De baterías La verdad En este caso son 5100 miliamperios Y en este caso son 3100 miliamperios Es una diferencia De 2000 miliamperios La cual sí cambia mucho Aunque sí que es cierto Que el iOS Lo optimiza de maravilla La batería Pues por más que lo optimice No está durando tanto Como quisiéramos ¿Verdad? Pero bueno Tenemos buenas horas de juego Creo yo que El F3 está un poco más dedicado Al tema de Pues potencia bruta Y tal cual Juegos en alto performance Y poder jugar Durante mucho tiempo Y el iPhone 11 Lo destacaría más Como un celular más Para producción Para tema de A lo mejor Si te gustan mucho Redes sociales Y demás Así que Esto es en conclusión Vámonos directamente Ya como último A el tema de Sensibilidad Que muchos van a querer ver Más o menos Quiero decirles que Esto no es una prueba 10 de 10 Porque yo no soy muy bueno Levantando la mira No soy el mejor Pero ustedes juzgarán Y ustedes dirán Cómo está la onda ¿Ok? Más o menos Y bueno amigos Como vieron ahí estuvo un poco lo de la sensibilidad Quiero decir que la verdad yo me sentí más cómodo En el Xiaomi Poco F3 Por el tema de la pantalla más grande Porque los botones son más grandes y también la sensibilidad La noto mucho más diferente porque Le agregué muchas cosas con el Game Turbo, o sea el Game Turbo Te ayuda muchísimo y como conclusión A mí me gusta más la del F3 Porque me siento más cómodo, pero sí que es cierto que es más fácil Levantar la mira con el iPhone 11 Entonces esto ya es cuestión de gustos, como vieron La verdad es que no se queda ninguno atrás Y bueno amigos como están viendo aquí estamos poniendo Las pruebas de Antutu Benchmark Este es la prueba de iPhone 11 contra el Poco F3 Recordemos que la RAM hay mucha diferencia Unos 4 de RAM contra 8 Pero aquí vemos los números reales Y aquí son los benchmarks que muchos me piden Y bueno en este caso el iPhone 11 hizo 612,388 Puntos en Antutu y el Poco F3 691,626 Puntos en Antutu Y bueno vemos que la diferencia más grande Es en el procesador, el CPU Tenemos 147,000 En el caso del iPhone 11 Y bueno en el F3 193,000 Básicamente si es un buen porcentaje de diferencia Ahora en el caso del GPU Vemos que el iPhone ganó la posición Y es que sí que es cierto que el GPU O sea la gráfica del iPhone Es mucho mejor que la del Poco F3 Sabemos que iPhone optimiza muy bien su gráfica Y sí ganó por solamente un porcentaje Posiblemente muy bajo Pero como quiera es una diferencia Que ahorita lo veremos en el siguiente benchmark Y bueno memoria RAM Vemos que en el caso del iPhone Tenemos 90,000 contra 111,000 En el Poco F3 También es muy poca diferencia de puntos Más que nada hablando que es de 8 de RAM Contra 4 O sea tenemos poca diferencia aquí Y aquí vemos que la optimización de iPhone Es realmente muy buena Como último estamos en el UX Que básicamente es el tema de seguridad El tema de los datos Cómo decodifican los videos Pues vemos que sí ganó el F3 Rápidamente vámonos para el siguiente Geekbench en este caso tenemos Que el Geekbench Bueno lo que nos da Son resultados del CPU Cómo trabaja O sea el procesador Cómo trabaja en multicore Y en single core Vemos que en single core Gana el iPhone por 1300 puntos Es una diferencia realmente grande Sí es muy buena Y en multicore Vemos que no hay tanta diferencia En multicore A pesar de que iPhone tenga 6 núcleos Contra el Poco F3 de 8 núcleos Vemos que como quiera El iPhone se le acerca muchísimo Al F3 Así que aquí estamos viendo un poquito más Y así podemos darnos más idea De cómo está corriendo ahora mismo Estos dos celulares Y qué diferencia hay Y este siguiente benchmark Es el más interesante Porque es el dedicado a gaming Tal cual es un benchmark Literal 100% Gaming performance Tenemos un score De 6,856 En el caso del iPhone Contra 4,291 En el F3 Vemos que los FPS Caen demasiado en el F3 Tenemos solamente 25 FPS Y en el iPhone 11 Tenemos 41 De verdad Es una diferencia Grande Enorme Casi la mitad Y esto se debe Gracias al procesador Y también más que nada A la gráfica Esto es lo que hace la gráfica Y bueno como conclusión Vemos que sí El Poco F3 Vino a destrozar muchos iPhones Definitivamente Vino a destrozar también El iPhone 11 Por muchos motivos Pero lógicamente En varias otras ocasiones Está ganando el iPhone 11 Yo sinceramente Por gustos Yo me quedo con el iPhone 11 Pero sin duda alguna Es el ganador El F3 de este video Pues háganme los comentarios En lo personal Puedo decir que el F3 Sí, sí le termina Dando buena batalla Al iPhone 11 Y en diferencia de precios Pues sí Ganó el F3 En este caso Ustedes díganme en los comentarios Qué les pareció Creo que es un rompe mercados Literal es un rompe celulares Y bueno Esperemos lo siga haciendo Con su siguiente generación Que viene el Poco F4 Y aproximadamente Esperemos tenerlo por acá En el canal Y nada chicos Muchísimas gracias por todo el apoyo Gracias por sus likes Por sus comentarios Y sus suscripciones Esperemos Y todos apoyen Este video Para que siga subiendo Más videos así de comparativas Si quieren ustedes Que pongan más iPhones a prueba Más Xiaomi a prueba Pues háganmelo saber aquí En los comentarios Y ahora sí Se les pide el WellMinded Los quiero muchísimo Nos vemos en otro gran video Bye bye I'll run it up when they hype me The follow I'll run it up when they hype me